Sos la que siempre fuiste. Volviste a ser eso. Por eso, sos mucho para mí. Pasa, Bautista. Vine solo a ponerme al tanto. No quiero verlo, papá. Pero como hasta ahora lo trató una doctora que no conozco, quería saber qué pensabas vos. ¿De tu viejo? Bueno, mirá, tu padre... ¿Querés? No, no. Tu padre tiene una patología, un cuadro, digamos, bastante complejo ya de toda la vida, ¿no? Bueno, sí, pero ahora está desequilibrado. ¿Es malo porque sí? Diciendo, no, no hay malos porque sí. En todo caso, detrás de esa... Siempre hay una relación causal profunda, ¿no? Y detrás de esa malignidad hay una psicosis. Yo me atrevería a decir que tu viejo tiene una psicosis grave, aguda. Casi diría peligrosa, ¿no? Pero bueno, si me das tiempo, yo me ocupo del asunto. Es que quieras. Y ahora tengo que pedirte un favor. Quiero que la veas a mamá. Porque, no sé, a veces dice cosas raras y como, la verdad, no sé dónde estuvo internada ni quién la trató. Bueno, en esto quiero ser sincero con vos. No me copo ir a tu casa. No me copo ir a lo de los Venegas. ¿Por qué? No, no, nada en especial. Es que, bueno, terminé con Juanita, ¿sabías? Y, por otra parte, Evaristo está viviendo ahí. Bueno, sí, bueno. Pero ahora que volviste, vas a querer estar con él, ¿seguro? No, sí, yo quiero toda la vida estar con él. Es él que no quiere estar conmigo. Bueno, supongo que va a querer. En casa está cómodo, pero siempre es una casa extraña. ¿Por qué lo decís? Quiero decir, para los Ocampos, los Venegas nunca fueron extraños, ¿no? No entiendo. Eh, lo que te quiero... No, no te quiero nada. Deja, otro día lo charlamos. Es una pavada. Me voy a ocupar de tu asunto. Por favor, por favor. Vale. Inmétense el rato. Chao. Gracias. Doctora. Sí. Tengo que pedirle un favor. ¿No le parece que me pide demasiado? Yo no le doy de comer a todos mis pacientes, ¿eh? Y yo no soy como todos tus pacientes. Me pregunto... ¿Sí? Si te vas a acordar de mí después que te den alta. No te quepa la menor duda. Yo nunca me olvido de la gente que me ayuda. Y mucho menos si es una mujer hermosa como vos. Esta noche... Esta noche... Necesito un gran favor. Y prometo portarme muy bien. Te lo juro. ¿Qué te lo juro? ¿Qué te lo juro? ¿Qué te lo juro? ¡Qué alegría, mis tres hijitos, juntas! Con la diferencia que ahora somos dos Gutiérrez y una Acevedo Díaz. Gracias, ¿eh? Porque al final siempre soy la última en enterarme de todo. Bueno, te lo regalo el apellido. Bueno, no, ella tiene uno. Alza, Gaya. Dentro de poquito. Dentro de poquito, sí. ¿No te alcanza con eso? No, no, no me alcanza. ¿El arroz con pollo que yo hago no es equisito? ¿No lo disfrutamos, por favor? Mira, vieja, vos si querés seguís haciéndote la taria, ¿viste? Pero yo creo que tenés que branquear. ¿Branquearlo qué? Yo quiero saber quién es mi viejo. Y yo quiero saber quién es el mío. Bueno, podemos hablar del mío, ¿no? Porque no quiero más mentiras. Quiero tenerlo cara a cara y decirle que no soy. No seas testaruda. ¿Me haces el favor? No, ¿podés hablar ahora? No, voy a atender. ¿O vas a atendernos el timbre? Anda, anda, anda. Bueno, un poco. Hola. ¿Qué haces aquí? Hola, familia unida. Qué linda postal. Me parece el momento ideal para saber cuál de ustedes es mi viejo. ¿No? Yo soy su hija. Vos. Te confieso que no me lo esperaba, ¿eh? Pero se ve que estaba escrito. Yo tenía que ser el sobre de Venegas. No es momento para bromas. No. No, no, claro que no, no. Perdónenme. Sobre todo vos, hija, ¿no? Soy un idiota. Es un mecanismo de defensa, ¿no? No. Hago chistes para tapar las emociones que tengo, ¿no? Por favor. No, está bien. Yo entiendo que no me creas, ¿no? Va a llevar tiempo, ¿no? Te aseguro que estoy profundamente emocionado de conocerte. De saber que llevas mi sangre. Yo, no sé, siempre tuve culpa de haberte abandonado. Y pido a Dios que me dé otra oportunidad. Y a vos. Espero no haber llegado demasiado tarde a tu vida, hija mía, querida. ¿Es un averso esto? Estoy harta de escuchar esas palabras lindas, pero vacías. Ay, pero bata. Ustedes dos son dos desalmadas. Manuel viene con el corazón en la mano. Exacto, exacto. Yo... Yo lo podría haber dicho mejor. Yo estoy muy confundida, mamá. Estoy muy confundida. Señor, ¿sabe hecho? Usted... Usted no, como usted. No. Tú te amas. Vos tenés una fama. No, pero... Y si me das la oportunidad, yo te voy a demostrar que puedo llegar a ser ese padre que tiene hoy. ¿Qué decís? Ay, qué lindo te quedó siempre ese saco. Mirá, Pilar, por favor. ¿Qué pasa, gordito? ¿Querés que te espere en mi cuarto? No, no, pero es que esta situación me pone un poco nervioso. ¿Estás nervioso? Ay, mi amor, tantos años de casado. Yo sé cómo sacarte los nervios. ¿Por qué? Me están cargando. No, pero no es lo que vos pensás, ¿eh? ¡Helenita! ¿Vamos, Tocito? Sí, 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 vamos. ¿Sí? ¡Chau! ¿Me parece a mí o estás haciendo de amante de tu ex marido? ¿Es tu padre? Sí, sí. Mamá, ¿a dónde querés llegar? ¿Me podés explicar a dónde querés llegar? ¿Qué querés hacer? Esto con papá, después le mendigás amor a tu cuñado, que te desprecia a la vez. ¿Qué querés hacer con tu vida, mamá? ¿Por qué no te querés un poquito? No puedo. ¿Cómo voy a quererme si nadie lo hace? A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor los demás tienen razón y yo te... Yo no valgo para nada. Y abrazame, hijito. Vos valés mucho, pero te lo tenés que creer vos. Ayúdame, hijo, ayúdame. Ayúdame, por favor, ayúdame. O sea que Noel es mi tía de verdad. Es tu tía de verdad, sí. Y también sé que no es fácil de entender, ¿no? Nosotros nos acabamos de enterar. Menos mal que en el colegio no me piden hacer dibujitos de mi familia, porque si no... Porque si no... Porque si no, que ya me marié. Yo soy la más coherente de todos nosotros. No, yo no quiero temor. No, porque tomé cinco. Bueno, no te pregunté nada. ¿Alguien sabe qué le pasa a Rodrigo y a Pilar? No, ¿por? Porque no sé, están abrazados hace un rato, viste, mudo, parecen las estatuas de Dolores. ¿Y eso? Ropa para donar, en una iglesia. Estoy ayudando a un cura que... No sé, tiene energía, me renovó. No sé, una magia muy especial. ¿Qué es el padre Juan? No, no, es un cura nuevo, que vino del África, estaba haciendo una misión allá. Gracias al cielo. No, tenía mucho miedo. Tranquila, 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 tranquila. Te arriesgaste mucho llamándome. ¿Cuánto hace que estás escondida? Toda la vida. ¿Sabés cómo son ellos? Si me ven, son capaces de sacarme la música. Todo. No, 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 nadie te va a sacar la música porque aquí está tu amiga para defenderte. ¿Qué pasó? El hombre, el hombre vigilado escapó. Patricio se escapó. Sí, lo ayudó la doctora Mala, la que se besa con él. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Caramba, mis pacientes preferidas. ¿Y a qué veo esta agradable visita? No sabes El enorme placer que me da volver a verte ¿Quién te hubiese dicho que te iba a salvar la vida, Patricio Venegas? ¡Gracias por ver el video!